Y seguimos con más información. Ayer estuvo Mauricio Macri aquí en el piso, hoy está en Rosario, quien tiene a su cargo los destinos de la campaña presidencial de Daniel Scioli. Y su hermano, José Scioli, esto decía. Bueno, recién estuvimos con el intendente de Las Rosas, con el intendente de Armstrong y otro que lo van a ir diciendo públicamente, esperamos los próximos días. ¿Son muchos? Y son bastantes en todo el país, por suerte no solamente sector sindical, espero poder reunirme con otros importantes dirigentes aquí de la provincia de Santa Fe en las próximas horas, que van a seguramente expresar, y sectores del sindicalismo que han jugado en otros espacios políticos, también el acompañamiento a Daniel Scioli. ¿Se va a reunir en su visita a Rosario con María Eugenia Bielsa? Espero, sí, tener la oportunidad antes de regresar de tener una charla con María Eugenia, una dirigente muy importante por quien tenemos un gran respeto, y todos los santafesinos tienen un cariño muy especial. Espero poder tener la oportunidad de verla antes de regresar, y bueno, conversar y cambiar opiniones sobre, sobre todo sobre el futuro de Santa Fe. Me parece que Santa Fe ha dado a luz un dirigente del Fuste de Omar Perotti, un intendente que ha sido quizás uno de los mejores de la provincia de Santa Fe, y que hoy la gente le ha depositado la confianza, prácticamente poniendo al borde de ser el nuevo gobernador de la provincia. Y estoy seguro que con un Daniel Scioli presidente y un Omar Perotti senador de la provincia de Santa Fe, si Dios quiere, dentro de cuatro años, Omar va a ser el próximo gobernador de esta provincia. Entonces, todos los dirigentes, como son el caso de María Eugenia Bielsa, para nosotros sería un orgullo y una satisfacción que nos acompañe en este tránsito, ahora sí al 9 de agosto y después hacia octubre.